Ahí les voy a esta canción de puro capricho para complacer a mi compa Blas Murrieta que nos acaba de ver esta rola como salga Ya burro, así mero, así mero Márcale, fíjate, márcale, vamos, vamos, como caiga Ahí les voy a mi compa Blas Gracias por la rola, viejón Tú puedes, Lila, tú puedes Tú puedes, Lila Unos logutín Jaito para mirarme bien perrón Y un reloj hublot Bingo con ropa de diseñador Miletes casal OLB y una Gucci backpack Y unos Benjamins De a cien que aquí cargo varios stacks Puesto pa' ganar Siempre es pa' ganar Y es que la vida se vive una vez Y es el mañana el que yo no sé Y siempre he dicho que soy mexicano Yo nunca me olvido de dónde empecé Por eso voy a servirme otro trago Que al cabo, viejo mundo, ahí te quedas Que ya traigo focanitas 21 Pero ya quiero empezar la loquera Otra vez No ha de faltar Allá por South Beach Cenando en la casa de Don Versace Un Meche y Meje Y es porque solo no nos gusta andar Y me rifo la suerte Y apuesto pero siempre es pa' ganar Siempre es pa' ganar Escucha bien Firme es pa' ganar Y es que la vida se vive una vez Y es el mañana el que ya no sé Y si ahora cargo un peso en la bolsa Yo nunca me olvido de donde empecé Por eso voy a chingarme otro trago Que al cabo viejo mundo ahí te quedas Y ya se mira que va amaneciendo Pero no quiero acabar la loquera Que no se acabe ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Pablazo! ¡Vámonos con Pablazo! ¡Vámonos con Pablazo! ¡Vámonos con Pablazo!